Buenos días familia, 8 de la mañana empieza un día muy movido, comenzamos un día muy emocionado, comenzamos a hacer un día muy emocionado, comenzamos Bueno, pues ya lo tenemos aquí subido y vamos a empezar de montaje de las llantas de serie. Aquí con el amigo Oscar de Talleres Baides. Vamos a dejarlo guapo, vamos a dejarlo guapo, guapo. Así se habla coño, si señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.